La música fácil se diferencia de la difícil Por decir, la buena música, la música compleja, la música rica se diferencia de la pobre que maneja mayor número de recursos Mayor número de recursos Las canciones menos prometedoras son aquellas que habiendo escuchado 5 segundos uno ya la conoce toda porque no se van a repetir el dibujo y se repiten las cadencias armónicas hay incluso una música que está escrita así a propósito porque persigue un efecto hipnótico hay todo un arte de la hipnosis relacionado con la música pop relacionado con la música disco, con el baile y con las luces con el efecto hipnótico que se decía producir sobre las muchedumbres que necesariamente debe volver sobre su dibujo una vez cada 10 segundos cuando usted quiere hipnotizar a alguien debe repetir movimientos o no sería que usted tratara de hipnotizar a alguien haciendo siempre movimientos diferentes la persona jamás se hipnotizaría pero en general esta música amén de aquella que expresamente persigue un propósito hipnótico lo cual después de todo no es un propósito musical ni artístico digo es pobre de recursos como que cada 4 o 5 segundos vuelve a aparecer el mismo la música seria la música elaborada es una música más rica más rica en donde no necesariamente es un catálogo muestrario de lo que el músico aprendió en el conservatorio pero que bueno nos presenta una serie de agrados o de propuestas a nuestro agrado variada a veces sorpresiva a veces caprichosa pero más rica la trampa quizás Alejandro sea el intento de disfrazar una cosa con este deliberado disfraz de lo que no lo es esto es nuestros amigos los monjes en oriente suelen trabajar con melodías que constan de dos notas por ejemplo puesto que el objeto es lograr un cierto estado de concentración si la música disco y la industria cultural de los países dominantes que tratan de vender esto y de hacerlo circular por el mundo y dijesen que su objetivo es alcanzar este el estadio de un cierto satori y seguir por el camino del tao quizás esto tendría otro sentido el asunto es disfrazar esto de un producto cultural claro una cosa es la técnica del mantra o de la hipnosis y otras cosas del músico estúpido que no saben más de los acos dicho lo cual pasamos al tema de hoy que es este este hombre William Shakespeare había nacido el 23 de abril del 1564 en Stratford con Avon con Avon hijo de un señor John Shakespeare se escribió un poco distinto y una señora Mary Arden hay que esperar 18 años para saber algo más y en 1572 se descubre un nuevo vestigio de su existencia cual es su licencia de casorio se casa con una joven o no tan joven Anne Haraway que estaba en cinta por cierto y que era 8 años mayor que tuvo dos meditos uno curiosamente se llama Hamlet no Hamlet Hamlet murió el chico pero bueno no vamos a aburrir con cosas que se saben de él que son todas aburridas todas 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 dígase que entre lo bastante que se sabe no es que se sepa poco se sabe mucho pero son todas cosas que no no dicen casi nada es la vida muy vulgar un hombre que a veces litigaba andaba en pequeños este chanchullos compraba vendía pedía préstamos o tenía pequeñas pequeños honores vamos entre ese hombre pequeño del cual se tiene noticias se tiene documentación y su obra sería poco decir que hay una vida otra cosa otro dato antes de empezar con el verdadero relato de hoy en esa época estamos hablando del siglo XVI la idea de autoría de una obra y lo hemos dicho muchas veces en este programa no era como esta idea quisquillosa que se tiene también incluso en lo que se refiere al teatro una considerable indiferencia por la autoría a punto tal que representada una obra primero se consideraba a los actores quizá al empresario y en último término y a veces ni siquiera constaban los registros al autor la indiferencia iba también hasta el no tener en cuenta los plagios que eran muy frecuentes por los siglos anteriores ustedes recordarán cuentos que aparecen en Joffrey Choster en Boccaccio en Petrarca etcétera etcétera sin que a nadie se le mueva un pelo se consideraba bastante lícito apelar a relatos de algún otro y cuando digo de algún otro digo mal porque los relatos estaban en el ambiente y les pertenecían a todos para engrosar la obra propia muchas veces no se firmaba muchas de las obras de Shakespeare no han aparecido con su nombre en 1623 después de su muerte bastante después de su muerte se publica con la supervisión de dos actores del Teatro Globo que era donde inauguraba el Niato Este el célebre folio que agrupa excepto Pericles toda la obra de Shakespeare está dedicado a los condes de Pembroke y de Montgomery trae el famoso grabado con la carita el peladito ese que creemos que es Shakespeare contenía también algunos homenajes de compañeros de él personas que lo habían conocido entre ellos el Devin Johnson hablemos un cachito de Devin Johnson ahí se le deben algunas famosas definiciones sobre Shakespeare sus pocos latines y menos griegos bueno son de ese comentario de Johnson el Cisne de Leibon también de Johnson aquella historia según la cual algunos compañeros de Shakespeare comentaban que jamás habiendo escrito algo tachaba nunca se le ha visto tachar una línea a lo que Johnson dijo ojalá hubiera tachado mil no sé si en ese comentario quizá más adelante Johnson dice que él no quiso disminuir la gloria de Shakespeare sino que estaba indignado porque los actores ponían el acento justamente no en una gran virtud sino que hicieran un defecto cual era el de no tachar jamás una enérdida habla Johnson y señala algunos errores de la obra de Shakespeare algunos que rozan el ridículo cita esta línea debe ser en Antonio de Triopatra alguien le dice a César eres injusto conmigo César contesta César no ha sido jamás injusto sin justa causa quizá sea un chiste no muy bueno todos los colaboradores de este folio están de acuerdo en un punto las 36 obras que allí se presentan son de la autoría de este actor poeta ¿para qué pasaría si no fuérase? si estas personas mintieran o fueran ellas víctimas de una intriga vamos si en realidad Shakespeare no hubiera sido autor de César y bueno hay un bando al que podríamos llamar se llama por ahí el de los anti-estrafordianos que arguyen que un nombre tan vulgar como el que aparece en las noticias que de él tenemos no podía exhibir los conocimientos de toda índole que han aparecido en la obra de Shakespeare ¿cómo pudo disponer sin estudio del vocabulario más hermoso y variado de todos los tiempos? ¿cómo pudo hablar por ejemplo de Venecia o de Navarra sin haber estado jamás allí o redactar en francés sin conocerlo entre que quiso ¿no? entonces dice Shakespeare fue una máscara un testaferro tras el cual por razones que varían según el candidato se habría ocultado bueno ¿quién? y el candidato tiene que ser un tipo nacido entre 1560 digo que hubiera vivido entre 1560 y 1615 más o menos tuvo que haber sido un letrado de mucha alcurnia conocedor de Ovidio y de Plutarco conocedor del francés del italiano lector en en el original de Boccaccio de Montaigne de Ravelet tuvo que haber sabido cosas sobre la guerra de Troya como las que aparecen en Troilo y Criseida historia romana como la que aparece en Julio César o estrategia como aparece en Enrique V o derecho como aparece en el mercader de Venecia que hemos citado aquí o patologías mentales como en el rey Leado en Macbeth sin ir más lejos o navegación como en la tempestad hay una docena de personajes una docena de personajes que encuadran en esa descripción los Southampton nuestro amigo Sir Walter Raleigh aquel que fue en busca del Dorado a América aquel que trajo el tabaco de aquella región llamada Virginia justamente en homenaje a la reina Isabel a su novia sí aquel que fue novio de Isabel aquel que según cuentan al encontrarse la reina frente a un charco le puso el manto para que la reina pasara sobre él diciéndole pisa morena pisa con garbo la reina Isabel detestaba el tabaco por otra parte otros dicen que el doctor Johnson Cristo Fermarlo el cóndor de Rutland Francis Bacon el hermano de Francis Bacon Anthony etc esto empieza a tomar mucho cuerpo en 1848 me parece un libro muy extraño ahora muy difícil de conseguir pero algunos años más tarde ocho años más tarde la señorita Delia Bacon descendiente justamente de Roger Bacon se hace celebre con un artículo que publica en donde dice que su antepasado este Roger Bacon era el este Francis Bacon digo era el el autor el autor de las obras de Shakespeare su argumentación era bastante floja más intimidatoria que otra cosa bueno muere en un manicomio Delia Bacon es más una intuición que una tesis pero esto prende y muchas personas se hacen aficionadas a esto de descubrir que Shakespeare no era Shakespeare en 1883 una señora la señora de Henry Pott hace un trabajo acerca de de Bacon no sé de qué obra probablemente de Nobunorgan una de estas cosas que escribió donde encuentra 4400 analogías entre las notas del filósofo y la obra de Shakespeare aparecen en tipos que adhieren a esta teoría el señor Ignatius Donnelly que no sólo que el teórico de la Atlántida empezó a encontrar mensajes secretos en las obras de Shakespeare en donde se descubrió una comunicación entre él y Bacon una especie de acuerdos secretos incluso el crítico llamado Parker Woodward consideró que Bacon era autor no sólo de las obras de Shakespeare sino también de Lyle la de Green que fue un poeta que le tenía mucha bronca a Shakespeare la de Bill la del propio Marlow y la de Johnson y alguno legó que a Montaigne poco trabajo realmente el de el pobre Bacon y según parece Bacon tuvo que recurrir a este subterfugio hacerse pasar por Shakespeare por razones políticas por ser el teatro incompatible con la dignidad de la carrera de administración de la que le estaba pero hay otros candidatos ahí lo tiene usted a William Stanley el sexto conde de Derby pretendiente al trono del cual se sabe que tenía una gran pasión por el teatro siendo pretendiente al trono las razones de su ocultamiento parecen muy claras el teatro era una cosa muy mal considerada entonces Borges dice que los autores de teatro eran vistos más o menos como vemos nosotros ahora los autores de teleteatro y también los de teatro de hecho en esa época no se podía enterrar a los actores en los sagrados digamos en los lugares sagrados para eso el señor Abel de Frank adhiere a esta teoría de ser William Stanley el conde de Derby el verdadero Shakespeare diciendo que la vida de este hombre tiene que ver con la sucesión de obras escritas por Shakespeare y así parece que fue a Venecia justo cuando este escribía El Mercader a Navarra cuando este escribía los trabajos de no sé cuántos supuestamente es una biografía de nuestro amigo el buen rey Enrique Navarra donde aparece le llama Fernando no le llama Enrique pero aparece también Margarita de Balboa en fin y así bueno tiene un defecto como candidato a William Stanley que murió demasiado tarde estaba vivito y coleando después de haber Marco Shakespeare pero si bien se mira después de todo Shakespeare tampoco escribió en sus últimos 10 años se dedicó a litigar y el otro candidato ha escrito Fermarlo de quien hemos hablado aquí que es el preferido del norteamericano Calvin Hoffman que sostiene que efectivamente fue fue él Shakespeare que tiene una ventaja que es un verdadero dramaturgo escribió y escribió muy bien de él es aquel verso famoso que a veces recordamos ven Dulce Elena hacerme inmortal con un beso es uno de los autores de Fausto además creo que por eso lo hemos recordado aquí hay otra frase que usted ha repetido con placer que es aquella que dice has cometido fornicación pero eso fue hace mucho tiempo en otro país y además muchacho la chica muerta la chica muerta hemos hablado de Marlow que murió este tiene otro defecto si Stanley murió demasiado tarde este murió demasiado temprano lo liquidaron en una taberna en 1593 pero algunos dicen que no murió porque pensaban sobre él algunas sospechas se sospechaba que era ateo que practicaba el satanismo que confiaba contra la reina y en ese caso lo mejor que puede ser un tipo es fingirse muerto porque los finados en general no son perseguidos por la policía de Isabel II de Isabel II de Inglaterra Isabel II es la de ahora si mira Delia Bacon desarrolla esa teoría que es muy interesante que la noción del genio único debía sustituirse por la de un sindicato de escritores comandados siempre por Bacon sería el autor en jefe e integrado por un consejo de secretarios donde figurarían el conde de Oxford Walter Raleigh el conde de Derby Christopher Marlowe el conde de Rutland en ocasiones el propio doctor Johnson y una mujer que sería la encargada de dar perfil a los personajes femeninos Lady Pimbroke este grupo estaría formado por personas emprendedas todas con el gobierno con la reina con la policía y el servicio de propaganda de la reina porque evidentemente Shakespeare de esto hablaremos otro día y podemos hablar incluso de cada una de estas cosas con mucho mayor detalle pero bueno no será hoy algún día hablaremos de cómo Shakespeare admiraba el orden constituyente y en qué momento le toca vivir a Shakespeare un momento en que Inglaterra pasa de ser una pequeña potencia donde pequeño un pequeño país donde el renacimiento llega tarde que estaba en plena edad media después de la instalación de la dinastía Tudor después de la guerra de las dos rosas después de la guerra de las dos rosas que había deshecho el país bueno el rey Enrique y después Enrique VIII el barbasul coronado y el hijo Eduardo y la hija María Tudor e Isabel que convierte pero en una generación el país en una gran potencia por razones que no viene al caso explicar pero bueno parece que Shakespeare era un poeta oficial lo cual podría llegar a granjearle la antipatea de aquellos que prefieren los malos poetas contra el contra el que sean opositores miren lo que me sucedió ataque las cosas humildemente he tomado algunas algunas notas y en general todos estos argumentos que parecen muy bien acrisolados tienen alguna falla y yo alguna vez he dicho que la falla hay que buscarla al principio cuando hay algo que parece indestructible pasan bien al comienzo porque ahí debe estar la tarde no lo busquen en un detalle del final en las premisas y no en las conclusiones tiene que haber alguna petición de principio y yo creo que la petición de principio surge aquí dice ¿cómo pudo disponer sin estudio del vocabulario más hermoso y variado todos los tiempos ¿cómo pudo hablar de Venecia y de Navarra si no había ido nunca? vamos ¿cómo pudo saber tanto como se ha dicho ahí ¿dónde está? de derecho de historia romana de estrategia de navegación y yo dije tanto en el mercader de Venecia las citas geográficas son dos se cita el canal y el rialto mi sobrino podía citar eso se me dirá en aquel entonces no había cine bueno pero había almanaque y había manoles de divulgación igual que ahora no era necesario haber ido a Venecia para nombrar el canal no hay ninguna otra cita ni tiene nada que ver la geografía en aquella historia pero acerca de la erudición de Shakespeare en lo geográfico en la comedia de las equivocaciones su lectura recomiendo antífolo de Siracusa y el otro es muy divertida se intúa a Pado a Lombardía a la bohemia al borde del mar imagina que Delfos es una isla rusa por otra parte por ahí esto no me consta aparece Héctor citando a Aristóteles Héctor obviamente es un personaje mítico de la guerra de Trozas cómo va a citar a Aristóteles que vivió cuánto de Póngale seis siglos después siguiente Ulises exclama amén era muy astuto ¿no? Cleopatra usa corsé eran necesarios conocimientos notables de derecho para escribir por ejemplo el mercader de Venecia no en absoluto cualquiera que lea el mercader de Venecia verá que incluso lo que se parece hay un juicio tiene del derecho una idea muy primitiva y lo que surge es una argucia no un decreto o alguna cosa así de manera que un manual de divulgación pudo bastarle tranquilamente la obra de Shakespeare efectivamente está llena de ignorancias de dudas de puntos débiles de plagios es la obra de un primitivo un hombre absolutamente genial pero primitivo nada más lejano que un esteta que un sabiondo como el doctor de Dios eso es tan lejano de Shakespeare como puede serlo de los profetas de la Biblia ahí me parece que está la madre de Dorrego cuando dicen como un hombre sin muchos latines ni greos pudo saber tanto de tanto de que y lo que sabía tanto era de lo que efectivamente el Shakespeare de carne y hueso sí sabía de teatro sabía de teatro estaba todo el día allí estaba todo el día allí y después de todo remitámonos a Lugones en su galla ciencia un poema donde una una mina le pregunta al poeta pero como habéis descrito tan bien la gallardía de las cortes señora yo he sido rey y como habéis ido y yo he sido marino el poeta ha sido todo si es que si que ha sido poeta sin necesidad de seguir un curso de protocolo de las cortes de historia de la navegación no no yo creo que sí hasta algo raro Shakespeare pero de ahí a a intentar demostraciones acerca de de Marlowe de Raleigh o de quien fuere nada más que porque nos cuesta entender que un hombre sin haber salido de Oxford puede escribir el marcario de Venecia me parece un floco convivencia ahora bien algo raro debe haber pero no está aquí seguro que no está aquí estos argumentos nos dan risa a quien dedicar digo este paseo no ya por la vida de Shakespeare sino por aquellos que argumentaron que este hombre este actor del teatro del globo no había escrito nada es menester Alejandro que yo le dedique a ustedes este primer chiste tonto que voy a hacer porque creo que ha llegado el momento de hablar en castellano y justamente después aclararemos que quiero decir con esto cada vez que aparece la vocación por sacarle la autoría de ciertas obras a una persona a mí me vienen a la mente unas líneas de un tal William Shakespeare que dicen lo siento en el escosor de los pulgares algo malvado alguna porquería se avecina entonces creo que es necesario que dediquemos este primer tramo del programa a ciertas personas que han sabido pasar por encima de esto y pienso primero en el amigo Rostán capaz de concebir un personaje como Cyrano de Bergerac que hizo justamente de la sesión de la autoría de sus versos una verdadera virtud quizás la más bella de las virtudes que puede tener William que se dedica a la creación de la poesía pienso en otro amigo un muchacho Jorge de la parte de Palermo que supo decir alguna vez que el mayor de los méritos al que podía aspirar un escritor era que alguna de sus frases se convirtiese justamente en algo en un patrimonio popular algo que uno pudiese usar sin saber quién coño la había escrito y un padre decía eso también que el destino más feliz de una copla era ser anónimo pienso después en otro amigo de este programa en Cretien de Troyes y en los que lo precedieron y los que lo sucedieron que alguna vez tomaron una historia como la saga de Arturo en homenaje de su patria y la reescribieron una vez tras otra sabiendo que estaban haciendo su propia obra pero que además con un tesoro que era patrimonio de todos y jamás se preocuparon por esa historia de la originalidad y pienso también en nuestro amigo don Miguel de Cervantes que alguna vez aún inventando un género supo reírse de cierto tipo de lugares semejantes a esto de los patrimonios por eso cada vez que uno escucha que alguien reivindica para sí la historia de una idea o que se queja porque alguien lo acusa de robar digo no podemos tener ante eso otra actitud que la de una risa coma loca risa loca toca Horacio Salgan con Ubaldo de Lío para Shakespeare y para todos aquellos que en lugar de preocuparse por quisquillosidades creo con Ubaldo de Lío y para todos aquellos nos vemos en el lugar